de la economía en directo América de France 24 nos acompaña en el estudio nuevamente volvió a casa Daniela Blandón Daniela buena mañana de jueves estaba por allá en el cubrimiento de la frontera en Venezuela pues bueno extrañándolo también mucho claro que sí el frío bogotano bueno aquí ya estás en la nevera de Bogotá como le dicen vamos a Reino Unido que también es frío para tratar que trata digamos de defender su política económica Dani. Sí Raúl pues es que como hemos venido también informando todos estos días acá en economía la libra esterlina ha estado en caída libre después de que el gobierno anunciara el pasado viernes un plan de agresivos recortes fiscales que el Fondo Monetario Internacional salió a criticar porque entre otros este proyecto lo que hace es disparar la deuda pública que ya de por sí está bastante alta. El Banco de Inglaterra también tuvo que intervenir el mercado citando un riesgo material para la estabilidad financiera en el Reino Unido. Hoy la primera ministra Listros salió a defender este plan por eso conectamos con Luisa Pulido quien es nuestra corresponsal en Londres y Luisa con los buenos días y las buenas tardes allá le pregunto cuál fue esta respuesta de Listros y qué tan grave es esta situación para los mercados y para los británicos en general. Buenas tardes después de casi una semana de silencio la primera ministra como lo mencionas defendió este paquete financiero que ha generado una crisis estrepitosa en la caída de la libra estelina que ha llegado a niveles históricos. Listras dijo que este paquete es absolutamente necesario para impulsar el crecimiento económico del país y que está preparada para tomar decisiones impopulares. Por supuesto el precio de la libra estelina sigue cayendo porque los mercados y los inversionistas están nerviosos algunos de estos ya están sacando de hecho sus recursos de este país y llevándolos a otros territorios como lo mencionabas el nerviosismo se da porque este paquete financiero que incluye el mayor recorte de impuestos en los últimos 50 años también aumenta el endeudamiento público que ya también es altísimo así que el impacto en la población ya se da en el aumento en los precios de los alimentos importados también en los bienes importados como la gasolina y gas porque estos están tasados en dólares también se prevé que aumentarán los precios de las hipotecas que se pagan por las casas y tomar vacaciones en el exterior con el dólar tan alto será ahora muchísimo más caro y especialmente ahora que viene Raúl la temporada más fría del año. La temporada más fría del año vamos a ver cómo pega el invierno en Reino Unido en Europa y pues bueno en Bogotá que casi que vivimos en invierno prácticamente todo el tiempo. Yo me sento también en Europa todo el tiempo. Luisa gracias por si como siempre por la información un gran abrazo nosotros Dani continuamos con más información económica porque hay una nueva fuga en el gasoducto Nord Stream la estábamos reportando también esta mañana en nuestro programa que conecta este gasoducto recordemos a Rusia con Europa. Así es pues la guardia costera sueca informó sobre una cuarta fuga en este tubo que lleva gas ruso a Alemania específicamente. Dos de las fugas están en la tubería Nord Stream 1 que recientemente dejó de suministrar gas mientras que las otras dos están en Nord Stream 2 que nunca comenzó a operar. Aunque no estaban funcionando ambas tuberías estaban llenas de gas que se escapó y burbujeó hacia la superficie. Y ya hay por supuesto Dani reacciones en todos los frentes. Claro que sí el Kremlin a través de su portavoz Dmitry Peskov asegura que esto parece ser un producto de un acto terrorista seguramente patrocinado por algún estado occidental. La OTAN lo califica de sabotaje deliberado e irresponsable. La Unión Europea por su parte que también sospecha de un sabotaje dijo estar investigando y de hecho sus líderes planean reunirse la próxima semana para analizar algo que consideran ha cambiado fundamentalmente la naturaleza del conflicto con Ucrania. También para diseñar un octavo paquete de sanciones contra Rusia por todos estos hechos. Y hoy hay huelga nacional en Francia Dani ¿por qué? Raúl esta huelga fue convocada por varios sindicatos de extrema izquierda que exigen salarios más altos y también que se oponen a la reforma pensional propuesta por Emmanuel Macron. El movimiento provocó una interrupción en el sector energético porque muchos trabajadores de la industria de la energía nuclear también se unieron a la huelga. En Francia está encendido el debate porque el gobierno quiere presentar antes de Navidad una reforma pensional que incluye un aumento progresivo en la edad de jubilación que hoy es de 62 años planean llevarla a 65 años en los próximos años. La intención de este proyecto es que sea votado a principios de 2023 y que entre en vigencia en algún momento del próximo año según dijo hoy el ministro de Trabajo. Y venimos a nuestra región porque en Argentina hay menos pobreza pero más personas en la calle. Tenemos datos frescos Raúl del Instituto Nacional de Estadística y Censos que reveló el miércoles que la tasa de pobreza bajó en el primer semestre del año al 36,5 por ciento, esto desde un 37,3 por ciento en la segunda mitad de 2021. Sin embargo la tasa de indigencia sí subió, lo hizo en 0,6 puntos porcentuales, pasó del 8,2 por ciento el año pasado al 8,8 por ciento en el primer semestre de este año. Un dato sobre el cual ha llamado la atención la vicepresidenta Cristina Fernández. En su cuenta de Twitter la funcionaria aseguró que las empresas alimentarias han aumentado significativamente sus márgenes de rentabilidad. De paso reconoció que aunque el Ministerio de Economía ha hecho un buen trabajo también se necesita una política de intervención más precisa y más efectiva en el sector y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce esa seguridad alimentaria. Y es que Raúl, el objetivo de reducir la pobreza en Argentina se está enfrentando, como lo sabemos, al escollo de la persistente inflación. En el primer semestre del año los precios han subido 36,2 por ciento. Junio, enero a junio. Pero si los precios de hoy los comparamos con los de hace un año, suben en un 70 por ciento, Raúl. Cifra del día. Bueno, primero lo invito a que veamos las siguientes imágenes y ya le doy la cifra del día. Raúl, 75 mil millones de euros. Ya lo veía usted el campanazo en la bolsa de Frankfurt en la apertura de este jueves. Este es el valor de mercado con el que hizo su debut la firma de autos de lujo Porsche. Ya lo hemos hablado del grupo Volkswagen. Se convierte entonces en la segunda salida bolsa más grande de Alemania desde que Dodge Telecom lo hizo en 1996 y supera inclusive la capitalización bursátil de su competidor Ferrari. Capitalización bursátil es el valor en bolsa, el número de acciones por el valor. Las acciones en bolsa se cotizaban entonces sobre los 85 euros a punto del cierre de mercado por encima del precio al que fueron emitidas de 82,5 euros cada una. Volkswagen entonces recaudó unos 19 mil 400 millones de euros en un movimiento, en un momento que hay turbulencia en el mercado, Raúl. Las acciones europeas están en su peor año desde 2009. Hay guerra en Ucrania, alta inflación, aumento de tasas de interés, crisis energética mundial, de todo, pero bueno. Estamos en nuestro mundo. Es así, ya acostumbrados a todo esto. Yo no me imaginé que llegáramos a tanto. Dani, como siempre, gracias. Más adelante, más economía. Pasamos a saludar a Luis Méndez Urich con todos los deportes.